...de Ernesto y al mismo Yachel, de Carlos Alberto Montaner. Dice Carlos Alberto Montaner, Cuba no es Europa del Este, decían los cubanos. Venezuela no es Cuba, decían los venezolanos. Colombia no es Venezuela, dicen los colombianos. El comunismo y la estupidez están al alcance de todos los pueblos. Si ganara Petro, repetiría el viejo esquema de siempre. Ni aprenden, ni olvidan. Adelante Yachel. Bueno, efectivamente, el día de mañana habrá elecciones presidenciales en Colombia. La primera vuelta, que además tiene de novedoso, que será la primera ocasión en que ese país irá a elecciones desde la década de los 60, sin la amenaza violenta de la tenebrosa guerrilla Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Incluso, desde el punto de vista organizativo, hay que resaltar que en Colombia, durante muchísimo tiempo, las campañas se han cerrado una semana antes de las elecciones. Es decir, el domingo previo, a diferencia de otros países, que es desde los jueves, porque tradicionalmente había muchísimas muertes durante la semana, atentados, bombas, secuestros, asesinatos, todo lo demás. Entonces, en estas elecciones, que son las que se dan posterior al acuerdo de paz del año 2016, ya por lo menos la amenaza de las FARC ha desaparecido. Todavía existe el Ejército de Liberación Nacional, pero este ha anunciado un cese al fuego durante esta semana de las elecciones, porque de por sí ellos han estado buscando un acuerdo también de paz con el gobierno colombiano. Esa guerrilla maoísta, ELN, tenemos que recordar que tiene una influencia en República Dominicana, porque aquel grupo, al margen de la ley, grupo armado, fue que inspiró al Comité Revolucionario Camilo Torres en República Dominicana, los corecatos, recordados por su actividad en la UAS. De por sí, ese nombre, Camilo Torres, viene del fundador del Ejército de Liberación Nacional. Pero ya desde el punto de vista electoral, dicho país tiene una contienda entre cinco candidatos, pero de por sí son cuatro los que tienen mayor posibilidad. Quien ha encabezado las encuestas durante los últimos dos meses ha sido Iván Duque, senador del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, que en el año 2002 rompió de manera, por lo menos superficial, el bipartidismo que había existido durante más de cien años entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, independientemente de que Uribe sale del Liberal y recibió apoyo del Conservador. Entonces, el presidente Uribe, que en el año 2010 había apoyado al presidente Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, luego rompió políticamente con él y sale del partido de la U y funda entonces el Partido Centro Democrático, que nomina al senador Duque, economista, anterior funcionario en el BID, anterior también profesor en Georgetown, que tiene entonces como vicepresidenta a Marta Lucía Ramírez, que sería en todo caso la primera vicepresidenta de Colombia. Ella ha sido ministra de Defensa, la primera mujer en asumir dicho ministerio en un país que estaba en la guerra de por sí. Eso ya la hace bastante sobresaliente. Ellos han encabezado las encuestas y en segundo lugar, durante la mayor parte de la contienda, ha estado Gustavo Petro, como mencionaba Julio Alberto, quien es un exguerrillero del movimiento M19. M19, también ha sido senador, ha sido diputado y ha sido alcalde de la capital de Colombia, Bogotá. Recordaríamos que por un escándalo en la recogida de basura, él fue sancionado por el Ministerio Público, pero por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le permitió terminar dicho periodo y presentarse a estas elecciones, porque no solamente lo habían removido, sino que habían querido inhabilitarlo por 18 años. Importante también señalar que Gustavo Petro denunció recientemente un nuevo intento de asesinato en su contra. Y esto lo decimos también porque es muy interesante el dato que da sobre estas elecciones. Así es, sobre estas elecciones. No, ahí no hubo tiros. Sin el referente. Sin el referente. Vídeo roto. Sí, del caos y el terror de la guerrilla. Y creo que son muy serias estas denuncias también porque, recordemos los antecedentes, siempre... Incluso ayer apresaron en Medellín al famoso sicario Popeye, que había llamado un alzamiento para matar a... Lo que queremos decir, para hacerle la pregunta a Yatsel, es que... Yatsel, con los antecedentes, salvando las diferencias del asesinato, recordemos, de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Sí, también de Álvaro Gómez. Luego viene el famoso Bogotazo, Hurtado. Bueno, Galán fue en el 89. Creo que lo mandó a matar Pedro Escobar, ¿no? Eso tiene que ver ya Pablo Escobar. Pablo, 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 es narco también. El cartel de Medellín y Popeye estuvo al cargo del asesinato del político del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, que por cierto, era economista, Pedro, también, y periodista. Cogía ahí. Las coincidencias, ¿no? Y al día de hoy, Petro, ¿está denunciando estos intentos de asesinato? No, ya él no ha estado hablando del intento de asesinato. Eso fue al inicio de la pre-campaña, porque él se sometió a primarias abiertas, a pesar de ser un candidato por firmas, pero el día 11 de marzo, él estaba compitiendo en dichas primarias, que sirvieron casi como que una encuesta perfecta, porque era una encuesta en base a la votación, y él denunció que en una actividad él fue agredido, y que eso formaba parte de un plan para asesinarlo. También lo mismo pasó con el presidente Álvaro Uribe, esa misma semana, en una actividad donde también fue agredido por varios personeros, y también le pasó en un momento a alias Timochenko, el líder del... Sí, que tuvo que retirarse. No, él no se retiró por eso, él se retiró fue por razones de salud, según dijo, pero también estaba siendo recibido en varias de sus actividades... A puro tiro y baile. No, no tiros, o sea, por varias protestas. Él cuidó su salud de un posible atentado. Sí, cuidó su salud física. Eso es lo que ha llevado, recordando entonces sí, el caso de Jorge Elías Elgaitán, que fue un caso que tuvo repercusiones políticas a largo plazo en Colombia, porque posterior a su asesinato... ¿Te digo quién estaba ahí? Joaquín Bállaguer Ricardo. Y Fidel. Gran cosa, ahí estaba Fidel. Fidel, es el caso. Fidel, es el caso. Como gran cosa, Ernesto, el político dominicano más influyente. ¿Te digo algo? Yo entrevisté a un joven venezolano, por cierto, del Partido Verde, y decía que el padre... Escuchen, escuchen. Un joven venezolano, líder de la juventud del Partido Verde, decía que el padre de la democracia de la República Dominicana, a su humilde entender, es Juan Bosch. Ese joven venezolano manifestó lo siguiente, y nos sentimos muy orgullosos de haber escuchado eso. Pero de por sí, la relación, para darlo como dato, de Joaquín Bállaguer con Colombia, país en el cual fue embajador... No, no te preguntamos de eso, ya sé. Sí, bueno, es un tema... Ya sé, por la canción. Es importante la canción. Ya sé, es un tema importante. Digo, eso es una voz de un joven liberal, reivindicando la figura de Bállaguer. Hay que entenderlo. Bueno, de por sí resaltando que Joaquín Bállaguer, que era el embajador en Colombia... Pero Bállaguer no es líder de los liberales. Bueno, hay que tomar en cuenta que el gobierno que ha sido mayor liberal económico, ha sido ese gobierno que fue el único que hizo una reforma... Mira, ¿y qué pasó con Narcizazo, precisamente? Pero ese no es el tema. Hoy 26 de mayo. Ese no es el tema. Si ustedes consideran que el dato que iba a dar sobre Colombia y la influencia de Colombia... No mencione Narcizazo, que se puede prender algo en candela. Ah, sí. Si ustedes consideran que lo que iba a dar como dato de Colombia, que tuvo influencia política en la República Dominicana, influencia política en todo lo que fue el discurso de nuestro país, y consideran que eso no es interesante, eso yo lo entiendo. No, no, consideramos que es interesante. Volviendo al tema, ya. Pero lo que iba a dar como dato... La canción, la canción. ...que interrumpieron de dicha manera, era que de por sí, José María Córdoba, el líder de la batalla de Ayacucho de 1824, fue quien acuñó en dicho país la frase adelante a pasos de vencedores, que fue entonces la que el doctor Balaguer, como embajador, más adelante asumió en dicho país. Y para dar como dato en cuanto a liberal, de por sí a Alfonso López Miquelsen, que era el presidente del Partido Liberal, el líder de aquel pensamiento político en Colombia, fue un gran amigo de la República Dominicana, y de por sí en varias ocasiones vino a nuestro país, posterior a sus presidencias, precisamente junto al doctor Juan Balaguer. Bueno, acá, Orlando Martínez era liberal. Dime. Orlando Martínez. Comunista. ¿Y quién lo mató? Yo tengo una pregunta, el Partido Balaguer no fue liberal. Claro, Orlando, pero narcisazo, que hoy se conmemora 24 años y su desaparición, ¿en qué gobierno fue? Bueno, lo que dijo este gobierno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue que hubo un suicidio, y esa es la versión de este gobierno. ¿De quién? Por esto que se contendieron, ha dejado dominicano, en las ideas, que por un suicidio, vamos a respetar. Finalmente. La versión del gobierno, claro. Y no atropellen el segmento de ella. Por favor, quisiera volver al tema. Y sagrario, ¿de qué era liberal? Bueno, espérate, sagrario, de por sí, yo creo que este no es el tema. Yo vine aquí a hablar perspectiva global, pero si ustedes están tan obsesionados. La perspectiva global. Yo quisiera saber realmente la perspectiva global, cómo se proyectan las elecciones en Colombia. Será Iván Duque quien se alzará con la presidencia. Se dice que Álvaro Uribe es el político, que Álvaro Uribe sigue siendo el político más popular en ese país y que en cierto modo le endosa parte de esa popularidad. a la candidatura de Iván Duque y se habla también de que fue recientemente Álvaro Uribe el senador más votado en las elecciones. Entonces, ¿influirá esto en las elecciones o será Petro? Influye de manera que Iván Duque cuando comenzó a aspirar tenía un 1%, pero cuando recibe el endoso de Álvaro Uribe se dispara un 40% en ese momento. Entonces, efectivamente, el presidente Uribe es la figura más popular de dicho país. Recordaremos que en el año 2016 ganaron el plebiscito contrario a la opción del presidente Juan Manuel Santos que era para el acuerdo con la FARC y de por sí, entonces, no solamente esto, sino que en marzo de este año en las elecciones legislativas el Centro Democrático superó ampliamente a todos los demás partidos. un sistema que anteriormente era bipartidista pero ahora multipartidista. Entonces, algo que resaltar es que en estas elecciones de los 5 candidatos hay 3 que no van por partidos políticos sino que van por firmas. Ese es el caso de Gustavo Petro, Sergio Fajardo y también entonces Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras que era el vicepresidente de Juan Manuel Santos pero ahora va como candidato un tanto centrista porque no se desliga completamente el gobierno al cual él sirvió también como ministro sino que se presenta casi como una figura abierta. No, nueva no. Porque es una de las personas con más participación tradicional en dicho país pero se desliga se desliga el gobierno pero no entra en la oposición y ese es el principal miedo que tienen los sectores y es que ellos saben que en una segunda vuelta le sería más difícil competir con Germán Vargas Lleras ya que él recibe los votos de Petro pero Petro no recibe los votos de Germán Vargas Lleras en una segunda vuelta que para dar como datos ya para ir terminando Petro que fue militante de la guerrilla M-19 hay que recordar que dicha guerrilla fue la que en el año 1982 violó la soberanía de la República Dominicana secuestrando durante tres meses la embajada de nuestro país en Bogotá en ese momento que era el 27 de febrero del 82 se estaba celebrando un cóctel por nuestra independencia y se había invitado al embajador de Estados Unidos al anuncio apostólico al embajador de México y demás y esta guerrilla comunista entró en nuestra embajada y los tomó rehenes durante tres meses a alrededor de 15 embajadores y resaltó que si no les entregaban alrededor de un millón de dólares en 48 horas iban a asesinar a nuestro embajador y a todos los demás incluyendo el de Estados Unidos eso fue un gran debate en nuestro país pero Petro no es con poca cosa eso fue un gran debate en nuestro país porque se discutía si República Dominicana podía permitirle a Colombia entrar de manera armada a nuestra embajada y eso causaba grandes cuestionamientos a nivel de derecho internacional al final lo que se hizo fue que se les dio el dinero a dichos guerrilleros que se trasladaron a Cuba y liberaron a cada uno de los embajadores tomados rehenes muchos de ellos heridos pero gracias al cielo no hubo ningún muerto en aquel momento eso ha llevado incluso a películas en Colombia pero aquí casi nunca se habla pueden buscar esa película se llama La Toma de la Embajada es una película protagonizada por Demián Bichir gran actor mexicano que intenta hacer un acento dominicano pero no le sale pero es un hecho de la historia que de por si a mi siempre me ha llamado la atención que aquí no se habla para absolutamente nada y durante tres meses estuvieron en nuestra embajada bajo la bandera del M-19 no había Twitter cuando eso cambio y fuera